En el estado de Zulia, el CICPC continúa las investigaciones para esclarecer el homicidio del comisario jubilado Hilario Piña Zavala, registrado este miércoles en el municipio de San Francisco. Una comisión integrada por al menos 15 funcionarios de la policía científica se encuentran realizando las experticias del caso. La víctima falleció tras recibir varios impactos de bala cuando se encontraba en la avenida 40 de esa jurisdicción. Versiones extraoficiales indican que desconocidos le propinaron varios disparos cuando salía de una agencia bancaria ubicada en el sector. En el lugar, los funcionarios del CICPC recolectaron 11 casquillos de bala. Extraoficialmente se conoció que el móvil del crimen podría tratarse de una muerte por encargo.